El efecto ha sido, en primer término, demoledor para César Acuña. Ha perdido la presidencia del Congreso. Según su hijo Richard Acuña, ayer en Twitter, esto es obra del gobierno. El gobierno los ha infiltrado, los ha grabado, los ha dinamitado y ha dinamitado el bloque democrático. O lo que ellos llaman el bloque democrático, que es el que sostuvo la candidatura de Leidy Camones. Y que por lo tanto, al ser dinamitado, no sabemos qué es lo que viene luego.